¿Qué es la defensa de la Argentina? Tiene consecuencias, dos consecuencias grandes. Una, con aumentar la cantidad de reclamantes de la Argentina. Imagínese que el universo de reclamantes con esto, con una sentencia firme contra la Argentina, se amplía, y se amplía dramáticamente. Y la otra, esto ya permite vislumbrar lo que puede ser el reclamo que sostienen los holdouts respecto de las emisiones nuevas de deuda argentina que está haciendo el gobierno para financiar especialmente su gasto público. Y en particular me refiero al Bonar 24, este nuevo bono que el gobierno dice está sujeto a ley argentina, y los holdouts sostienen que es deuda externa. Si prima el criterio de los holdouts, evidentemente la Argentina va a encontrar grandes obstáculos para seguir financiándose como lo venía haciendo hasta ahora. Así que son dos consecuencias para tomar en cuenta. Era previsible esta decisión. También es previsible que la Cámara ratifique esta decisión. Y me parece que las chances de que las futuras emisiones de la Argentina se compliquen son altas. A lo largo del tiempo la posición del Poder Ejecutivo argentino ha sido de una tozudez casi contumás respecto de no sentarse siquiera a negociar. Llenos de excusas fue la cláusula Rufo primero y siempre van naciendo nuevas excusas. Lo cierto acá es el escenario. Hay una sentencia firme en contra de la República Argentina. Se va ampliando, como le digo, la base de reclamantes. El problema es cada vez más grave, cada vez más inquietante, sobre todo para el futuro de la Argentina. Y el Poder Ejecutivo sigue manteniendo esta posición, asumo, siempre con una visión política y poco jurídica y técnica, que este problema lo va a tener que solucionar el gobierno que viene. Entonces lava las manos y usa esto desde un plano, desde un punto de vista político. Y las condiciones enormemente, sobre todo para el gobierno que viene. Sin duda esto va a ser un tema central, y disculpe que repita tanto, pero para el gobierno entrante. Ese es el primer gran problema, la primer gran incógnita que hay que despejar. Más que incógnita, el primer gran problema que hay que despejar. Fíjese que si esto no se soluciona, no se puede encarrilar la economía de vuelta. Este, si se quiere, sistema de encierro de espaldas al mundo de la Argentina, es compatible con esta posición. Ahora, si queremos revertir esto, como es previsible que pase, porque esto ya está agotado, necesariamente va a haber que sentarse a negociar. Ahora, las condiciones de negociación van empeorando. Mientras más problemático se hace solucionar esta dificultad para la Argentina, desde ya que se refuerza la posición de los holdouts, y el gobierno que viene va a tener un gran inconveniente con esto. Se apela ante la Cámara este un fallo de primera instancia, pero hasta acá, si uno analiza esta causa en el pasado, no ha habido en ningún caso anterior una situación en que la Cámara, es decir, la instancia superior, revierta o devuelta un fallo de la instancia anterior. Leyendo la decisión de juez Griesa con cuidado, uno ya prevé que hay fundamentos bastante sólidos para que la Cámara lo ratifique. Se suma una cuestión política, que usted me resaltaba muy bien, y tiene que ver con esta posición, con tu más de negativa argentina. Los jueces son influenciables ante esto, ante las críticas, ante estas posiciones casi dogmáticas, y hay un hartazgo, ya ni siquiera es cansancio, hartazgo de la justicia americana por parte de un gobierno que se sometió voluntariamente a esa jurisdicción y no quiere acatar el fallo, simplemente cambiando excusas y argumentos, casi infantiles y poco técnicos. Pero evidentemente esto va a influir a la hora de tomar una decisión, e insisto, creo que va a ser negativa para el gobierno, lamentablemente.